Un Norte Joven con Juan Carlos García Gómez al Senado Marca el número 10 partido conservador Juan Carlos García al Senado Un Norte Joven Marca el número 10 partido conservador Juan Carlos García al Senado Un Norte Joven Juan Carlos García Gómez, Senado La Secretaría de Hacienda del Departamento invita a todos los norte santanderenos a decirle sí a la salud, sí al deporte, no al contrabando por un norte productivo para todos El contrabando es un delito penal y pone en riesgo el progreso del departamento Sea legal, dile no al contrabando Un mensaje de La Secretaría de Hacienda Departamental Federación Nacional de Departamentos Policía Fiscal y Aduanera ¿Cómo se invierte el presupuesto del Plan de Desarrollo del Departamento? Nos preparamos para contarle a Norte de Santander que avanzamos con un gobierno transparente, participativo y productivo para todos Invito a mi comunidad a que me paguen los impuestos De esa misma manera podremos hacer grandes cosas por Cúcuta Turismo, recreación, salud, educación Plan gobierno, la pavimentación de las calles de nuestra ciudad Invito a que tomemos conciencias Hoy en día estamos trabajando por esta ciudad pero quiero que ustedes me apoyen con su concurso pagando los impuestos Vota L16 Andrés Cristo Vota L16 Al Senado Vota L16 Andrés Cristo Partido Liberal Y vamos a ver que prometimos Porque a ti te cumplimos Y por eso te digo Por el país cumpliendo seguimos Vamos a hacerlo otra vez Vamos de nuevo con Andrés Podría cumplir, te lo demostré La palabra vale así es que Le cumplimos al Congreso Le cumplimos al país Al departamento Y te cumplimos a ti A la paz y así Vamos a seguir Y con tu confianza lo vamos a repetir Vota L16 Andrés Cristo Vota L16 Al Senado Vota L16 Andrés Cristo Partido Liberal Y listo Igual que muchos de ustedes Al terminar el colegio me preguntaba ¿Cómo dar el siguiente paso para salir adelante? Y aquí estoy En una universidad que me motivó a dar mi primer gran paso Presentamos la Universidad Francisco de Paula Santander Que con su tradición y calidad académica Harán de tu experiencia universitaria La mejor etapa de tu vida Universidad Francisco de Paula Santander Soy yo Eres tú, somos todos Contáctanos www.ufps.edu.co Escuche bien la cifra 368 mil 850 pesos Ese es el monto Como multa por conducir Sin la revisión técnico-mecánica de su vehículo Sin contar Grúa y parqueadero CEDAC El único centro de diagnóstico automotor oficial del departamento Le invita a exhalar al día Con la documentación de su vehículo No solo se evitará sanciones Sino que conducirá más seguro CEDAC Avenida Novena 2130 Zona Industrial Línea de atención 578-1015 578-1015 CEDAC Sino que involucrá Sino que involucrá